El arte como forma de acción, ese ha sido el objetivo de la jornada conmemorativa del Día Nacional de las Lenguas de Signos Española y Catalana, que se ha celebrado en la Universitat Politècnica de València. Dos conferencias y un coloquio que han abordado la situación que viven las personas sordas y el arte del gesto como forma de expresión artística. Además, como novedad, se ha programado un concierto para sordos en octubre, Centro de Cultura Contemporánea, actividades que han buscado promover la tolerancia y el respeto hacia las personas con dificultades auditivas. Por supuesto que hay que hacer la cultura accesible a todas las personas, pero sobre todo también creo que hay que dar espacio para que esas personas creen. Este sería el siguiente paso. El arte, sostiene Gema Hoyas, es una disciplina interdisciplinar que debería poder llegar a todas las personas independientemente de sus limitaciones. ¿Y cómo es un concierto para sordos? Se basa en que la música también se puede sentir. Esta performance artística y la acción sonora busca acercar la lengua de signos a la ciudadanía. Han participado Álvaro Pichó, Ana Higueras, Chaver Alcácer, Álvaro Terrones, artistas de Valencia, Coque Vega, procedente de Mérida, y Silvian Tolín de Santander, que han escogido un tema musical como base. El arte de acción experimental se ha apoderado de la sala. Al estar en Extremadura en contacto con este grupo de poetas experimentales, lo mezclé con la poesía, incluso con el teatro, y al final ha salido una mezcolanza de géneros que solo se puede llamar arte experimental. Coque Vega, artista y editora de la revista audiovisual La Bolsa, ha elegido la canción Born Ever Ask de Lauri Anderson. Silvian Tolín ha interpretado Space Oddity y David Bowie, que muestra una desconexión en el espacio. Sin el sentido del oído, un buen reflejo de la realidad que viven las personas sordas. No he trabajado realmente cómo hacer que lo mío suene, sino que más bien resuene. Canciones acción que han buscado dar un espacio a la expresión artística, más allá del sonido y de la propia música.